hola bienvenidos a mi canal mi nombre es hugo garcía soy posgrado en historia del arte y hoy me trasladado hasta aquí hasta la basílica de armentia para enseñaros esta joya del románico alaves la tradición nos dice que san prudencio patrón de álava nació y fue bautizado en el pueblo de armentia armentia hasta el año 1080 en la edad media fuese de episcopal a partir de entonces pasó a ser colegiata aproximadamente un siglo más tarde rodrigo de cascante obispo de calahorra diócesis a la que pasó a pertenecer armentia construye la iglesia románica que en gran parte podemos contemplar hoy en día tras pasar la colegiata santa maría de vitoria armentia va sufriendo paulatinamente un deterioro que lleva en 1776 a una remodelación de la iglesia en la que se reconstruye una gran parte de la misma de lo que podemos ver hoy desde el exterior del edificio únicamente el ábside pertenecería a la época medieval en los capiteles de las ventanas del ábside trabaja el primer taller de armentia este taller se caracteriza por la desproporción de las figuras tanto animales como humanas y por marcar las órbitas de los ojos y las bocas consiguiendo que las figuras sean muy expresivistas en el primer capitel nos encontramos cuatro figuras en el centro un personaje lleva una vestimenta muy corta y sostiene en la mano izquierda una copa en la derecha porta un objeto alargado que no podemos identificar a este lado la compañía un demonio con garras pechos femeninos una enorme cabeza la boca abierta mostrando los dientes y las orejas puntiagudas en el otro lado vemos un cuadrúpedo y por encima de éste una cabeza humana el segundo capitel se encuentra muy deteriorado y apenas distinguimos una cabeza de ave bajo los caulículos en este capitel encontramos a un lado tres figuras humanas y en el otro lado un cuadrúpedo con pezuñas al que el personaje más próximo sujeta por un ronzal el cimacio se decora en un lado con dos cabezas monstruosas este capitel representa un jinete enfrentado a un monstruo alado de cuatro patas y garras en sus extremidades el jinete eleva el brazo y con una mano agarra un pez el cimacio está decorado con tres cabezas de monstruos en la tercera ventana el capitel destaca por su decoración vegetal entre la que vemos una cabeza y una figura acuclillada en el otro capitel aparecen tres figuras humanas dos en actitud de bendecir y la tercera con un libro en la mano en el interior del ábside trabaja el mismo taller el primer capitel representa un jinete barbado que sostiene en la mano izquierda un ave de cetrería el segundo capitel es el conocido tema de las aves picándose las patas sobre ellas una enorme cabeza barbada con la boca abierta en el siguiente capitel vemos un águila con las alas desplegadas en el otro capitel de la ventana central vemos dos felinos enfrentados que juntan sus cabezas por encima de los lomos de estos aparecen otras cabezas de animales este capitel nos presenta en su eje una figura humana y tres animales a cada lado podría ser daniel en el foso de los leones o la matanza del jabalí el último capitel del ábside representa dos luchas entre dos contendientes cuerpo a cuerpo sin armamento sería una imagen de la discordia nos encontramos en el pórtico de la basílica de armentia aquí se concentra la escultura de la basílica románica este tímpano nos representa la ascensión de cristo en perspectiva mayestática nos encontramos la figura de cristo que ha perdido la cabeza que tiene un tamaño el doble del resto de los apóstoles el número es de 11 puesto que nos encontramos en una escena en la que ya había muerto judas y todavía no se había incorporado matías sobre los apóstoles podemos observar la jerusalén celeste representada por unas arquitecturas y sobre ella dos ángeles que flanquean la figura de cristo en la arquivolta que rodea el arco observamos decoración de hojas de acanto este tímpano nos representa por un lado la iconografía del crismón un crismón que siguiendo a jaca es un crismón trinitario puesto que aparece no solamente el simbolismo de la gila ro como iniciales de cristo sino que también aparece la s en referencia al espíritu santo en el románico ya se interpreta la ro como una p que haría referencia a dios padre la s al espíritu santo alfa y omega como principio y final hacen referencia a cristo sobre este también nos encontramos la imagen del agnuste y o cordero místico que se encuentra flanqueado por las imágenes de isaías y de san juan bautista en la zona inferior de la inscripción de este tímpano se hace referencia a rodrigo de cascante como constructor de la obra este relieve no representa el entierro de cristo y a las marías ante el sepulcro cristo aparece tumbado y junto a él podemos ver a josé de arimatea y a nicodemo a los pies del sepulcro vemos un ángel y en el ángulo superior derecho tenemos la imagen de las tres marías en la parte superior izquierda también vemos la imagen de unos ángeles bajo el sepulcro una serie de figuras en mal estado de conservación parecen representar a los soldados que custodiaban el sepulcro de cristo el taller que realiza estos relieves se encuentra influenciado por uno de los talleres de silos este relieve representa la anástasis en él podemos ver a cristo que sale al encuentro de adán y eva para rescatarles del limbo tras la figura de eva podemos ver una escena infernal en la que aparecen varios demonios rodrigo de cascante viajó a roma para acudir al concilio de letrán quizá influencia de este viaje sea el caballero victorioso que vemos en armentia que nos recuerda a la imagen de marco aurelio que actualmente se encuentra en el capitolio tenemos que pensar que la edad media pensaban que esta imagen representaba al emperador constantino otra imagen influenciada por el mundo clásico que encontramos en armentia es el espinario de uno de los canes y los el interior de la arquitectura de armentia fue muy modificado en el siglo 18 se construyeron nuevas bóvedas y muros de mampostería la zona que mejor conserva la arquitectura original es la que se encuentra más próxima al altar mayor el presbiterio se cubre con bóveda de cañón apuntado y el ábside con bóveda de horno a través de una puerta situada en el crucero podemos acceder a unas dependencias anejas en las que vemos el muro de mampostería que en el siglo 18 forró los muros originales de sillería románicos en esta estancia además de los muros de sillería podemos observar varios de los ventanales románicos originales adosado a este muro norte estaría el claustro el original desmontado en el siglo 16 en los textos del siglo 18 también se nos habla de un claustro que posiblemente fuese la continuación del pórtico el capitel que da acceso al crucero en su lado norte aparecen cuatro grifos con cabeza de ave que vuelven hacia atrás cuerpo de cuadrúpedo con pelaje en los cuartos traseros y alas que se elevan hasta el cimacio el capitel del lado noroccidental es el único con figuras humanas se trata de dos jinetes que se enfrentan a dos centauros este capitel del muro sur se decora con dos filas de hojas y el cimacio con hojas de acanto este capitel se decora con dos filas de hojas superpuestas las inferiores de acanto giran hacia la derecha las superiores que se vuelven sobre una piña giran hacia la izquierda el capitel situado en el lado suroeste nos representa cuatro aves que juntan en los ángulos las cabezas el fondo del capitel se rellena con hojas de acanto en el crucero se encuentra un cimborrio sobre los cuatro arcos torales dobles y apuntados en algunos tramos decorados con el motivo de bolas el cimborrio se cubre con una bóveda de ojivas que arranca de unas ménsulas con la figura del tetramorfos al exterior el cimborrio actual cubre los arranques de cuatro torres esquineras que descansaban sobre los arcos torales y servían de contrarresto a los empujes de la bóveda este sistema también se utilizó entre otras en las iglesias de toro salamanca y zamora las ménsulas que soportan los arcos de la bóveda de crucería se decoran con figuras antropomorfas de los evangelistas la colocación del tetramorfos en pechinas trompas o en el arranque de la bóveda es un lugar común en el arte románico se trata de una simbología que divide la iglesia en diferentes partes asignando a los evangelistas los cimientos o muros en los que se apoya la iglesia las figuras de los evangelistas apoyan en pequeñas ménsulas que llevan representada la cabeza de hombres de diferente edad estas cuatro cabezas se refieren a las cuatro edades del hombre otro tópico medieval procedente del mundo clásico a los cuatro evangelistas les coronan cuatro ángeles trompeteros tres de ellos de gusto y el que está sobre san juan de cuerpo entero los cuatro evangelistas adoptan la forma zoom orfica cuerpo humano y cabeza de ángel en mateo león en san marcos toro en lucas y águila en juan en los pies de la nave se conservan dos capítulos dobles el del lado norte representa una cabeza monstruosa que está devorando una persona esta cabeza tiene peli rizado y dos cuernos rotos en la actualidad a cada lado hay cuatro locos cada dos de estos animales devoran a un pequeño cervatillo cordero en los dos ángulos se coloca el extremo de dos caulículos el capitel del lado sur tiene una cabeza en el centro pero a diferencia del anterior debajo de ésta aparecen hojas de acanto siguiendo el esquema del capitel anterior hay dos animales que curva su cuerpo hasta tocar con la cabeza el collarino del capitel entre los lomos de los del lado derecho hay una cabeza monstruosa que en el lado izquierdo se ha perdido estos dos capiteles se vinculan estilísticamente con los figurados del crucero todos pertenecientes al segundo taller por último cabe destacar el sagrario en estilo gótico flamígero con la decoración de la piedad en la parte superior si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de pulsar el pulgar hacia arriba suscribiros a mi canal y si queréis más información sobre historia del arte visitad mi web www.vitruvioarte.com hasta el próximo vídeo